En mi casa me dicen, en mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente, porque tengo chamacas, porque tengo chamacas de quince a veinte, de arriba y de arriba. Ay arriba, ay arriba, ay arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Pam, 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 otra vez. Pam, 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 más de arriba. Pam, 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 pam. Cada vez que te miro, cada vez que te miro, cada vez que te miro, se me interesa la pupila del ojo. La pupila del ojo se me interesa, y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré. Pam, 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 otra vez. Pam, 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 más de arriba. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Gracias por ver el video.